Gracias, ¿cómo están chicos? Se ven muy contentos, ¿cómo están chicos? Bien, tomen su lugar, Dios es bueno, bien Puedo mover este aquí, ¿verdad? Si no, ya lo moví ¿Puedo utilizar este? Bueno, pues ya me tocó la otra vez, o la vez pasada más bien me tocó, vení con los adolescentes, ¿cuántos son de los grupos adolescentes? Casi no veo muchos Sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, bien, sí, y fue una bendición, para mí es un privilegio venir a estar con ustedes Conozco a Alicia, a Ulises hace poquito, mi esposa tiene un… ah, ya llegó mi esposa, les presento a mi esposa, se llama Sara Hola Sara, ella tiene una estética con mi suegra y pues ahí conoció a Alice y pues bueno, ya nos conocimos Y tengo el privilegio de servir a Dios desde hace aproximadamente cinco años ya de tiempo completo Y pues me he dedicado básicamente a… llevo tocando la alabanza y ministrando y haciendo un chorro de cosas de música Desde como los 18 años, 20 años, hace que ya tengo 37 años, entonces ya llevo un ratito en este rollo de la música y me encanta Pero aún me encanta más hablar acerca de la música y de lo que Dios desea para nosotros Y hoy me preguntaba, estábamos orando mi esposa y yo desde el lunes por este tiempo Y yo sé que es algo muy importante el conocer de Dios y el conocer a Dios Una de las cosas más interesantes para nosotros como jóvenes es, bueno para ustedes como jóvenes Yo todavía me considero joven, nada más que con un poquito más de barba Y creo que una de las cosas más interesantes es no solamente conocer de Dios Estamos en una generación y no solamente para los jóvenes porque también hay adultos Veo que están allá, si no van a decir, qué mala onda este hermano no nos pela tampoco Para tanto jóvenes como adultos, es interesante como estamos tan, cómo se puede decir Tan influenciados por una cultura de conocer mucho de Dios Muchos jóvenes se interesan por conocer de Dios ¿A qué me refiero con esto? A que se acercan para saber que Dios es bueno Saber que Dios es fiel, saber que Dios puede sanarme Saber que Dios puede cumplir mis sueños, cuántos desean que Dios cumpla sus sueños Sí, sí, bueno poquitos o algunos Y si no pues Dios te va a dar hoy sueños para que sepas que Dios puede cumplir Y fíjate aquí viene algo interesante Casi todos nos centramos en esa parte de conocer de Dios Pero el reto de esta generación y creo que es algo que hay en el corazón de Liz y de Ulises Y que yo también me identifiqué cuando lo platicamos Es el deseo de instruir una generación que no solamente esté dispuesta a conocer de Dios Escucha, entonces ¿es malo? No, no, no es malo Pero hay algo más importante que conocer de alguien Si no te conviene mejor conocer a la persona Porque ¿cuántos conocemos del presidente? ¿Cuántos sabemos que existe el presidente de la república? ¿Cuántos lo conocen? ¿Verdad? Es muy diferente decir Ah no, es que en el YouTube, en el Facebook No, que los memes del... Ya está, y todos lo conocemos, ¿cierto o no? Pero ninguno, ninguno de nosotros Bueno, sabemos de él más bien Sabemos de él, sabemos que existe Sabemos que luego dice cosas chistosas Pero ninguno de nosotros conocemos al presidente ¿O sí? No sabemos qué le gusta, no sabemos dónde duerme Si duerme solo, si le gusta el agua simple No sé, cosas como tan, tan personales Y ese es el punto que nos pasa a veces con Dios Sabemos de Dios Sabemos mucho de Dios Pero el punto es conocer a Dios Ese es lo que más le interesa Es más, no solamente a nosotros como líderes Sino a Dios mismo le interesa que tú y yo Conozcamos más de él Y esta es una de las cosas por las cuales Nos vemos motivados a hablar acerca de este tema ¿Por qué me estoy introduciendo con esto? Porque hoy quiero hablarte acerca de la influencia de la música Y esto es algo muy interesante Y una de las cosas que más... Son de las cosas creo que más complicadas en el ámbito cristiano Y más cuando eres joven Es de lo que más trabajo te cuesta dejar Hay veces que dejas muchas cosas Es más amistades Es más decir groserías y cosas así Pero la música son de las cosas que dices No, 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 espérame O sea, espérame Yo te entrego todo Pero no, aguántame aquí con mi playlist No, no, no Este es el bueno Yo con este me concentro para estudiar Y ahí tienes tus canciones Y es de las cosas más complicadas Y es de lo que yo quiero hablarte hoy Hay un sentir en el corazón de Dios Porque nosotros como jóvenes Nosotros como hijos de Dios Podamos conocerlo más a Él No solamente conocer de Él Sino di conmigo Yo quiero conocerlo a Él Di conmigo Yo quiero conocerlo a Él Ese es el punto Que tú y yo conozcamos a Dios No solamente de Dios Y yo quiero antes de empezar Que cierres un momento tus ojos Y le puedas decir a Dios con todo tu corazón Señor yo quiero conocerte en esta tarde Quiero que tú te reveles a mi corazón Yo sé que vengo a la iglesia Sé que te conozco Conozco muchas cosas acerca de ti Pero yo quiero que hoy tu corazón Venga a revelarse a mi corazón Quiero que hoy abras mi mente Padre en esta tarde disponemos nuestra mente Nuestro corazón Todo lo que somos para ti Señor Sé tú hablando Sé tú convenciendo Dice tu palabra Que tú eres el que nos lleva al arrepentimiento Tú eres el que pone nosotros el querer Como el hacer Señor Espíritu Santo Yo te pido que soples vida En nuestros corazones En esta tarde Toda mentira Todo estrés Todo pensamiento Toda distracción en mi mente Dile Señor Yo la entrego delante de ti Porque quiero Escuchar tu voz en esta tarde En el nombre de Jesús Amén Amén Entonces Con lo que te estoy diciendo Y con todo lo que Nos rodea ahorita en la cultura La música es una de las cosas más Que tienen más influencia en todo lo que haces O sea Es más Te podría decir que la música Actualmente Como lo dicen Es de lo que más vende Y es de las cosas que más influencian a la gente Un estilo musical puede determinar La cultura de una persona ¿Cierto o no? O sí o no Estoy equivocado O sea Tú ves a los reguetoneros Y los ves así todos Con sus ¿Cómo le llaman? Style Así su ropa Ves a un rapero Y tiene un estilo Ves a un rockero Y tiene su estilo Ves a un escato Y tiene su estilo Que ya casi no existe Pero cada música Tiene una cultura Y es una de las cosas interesantes Que a veces no nos damos cuenta Que nos puede causar tanto dolor Pero también tanta alegría Imagínate La influencia de la música Es tan grande en tu vida Que a veces con un No sé si vas en el micro Y de repente escuchas la canción Y ¡Ah! Esa es la canción de mi amiga y yo Cuando éramos otros frés ¿No? Y ahí están ¡Ah! Tú eres mi amiga O no sé O de repente Cuando andabas así No muy bien en Cristo Y de repente ¡Tarararán! Acá suena Lupillo Rivera ¿No? Y ¡Ah! Sí Me dejó ingrata ¿No? Y ya estás Y se ríe Porque saben que es cierto O sea Y hay muchas cosas interesantes De la música Y una de las cosas interesantes De la música Es esa Que te transporta A un momento Te transporta A una persona Es más Te transporta A emociones ¿Cierto o no? ¿Sí ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos así De no Yo Yo puro Marcos Guido hermano Y Marco Barrientos Aleluya Gloria a Dios Anda Rafa ¿No? Y ya Les decía A veces A veces somos así No Aquí yo hermano Yo solamente canto Los coritos de Aleluya Aleluya Gloria a Dios Pero cuando vas en el micro Hasta vas Tan 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 O sea ¿Cierto o no? O sea Nos suele pasar Es más Vas en la combi A mí me ha pasado Que luego vas En el transporte Y de repente Ya vas tarareando La canción esa Toda horrible Del Bad Bunny O del quien sea ¿No? Ella no No sabe ni lo que dice Pero la vas ¿Por qué? Porque la música Tiene mucha influencia En el ser humano Escucha El ser humano Tú y yo fuimos creados Para poder Ser rítmicos Para ser expresivos Dios nos creó Con esa intención Pero Hay algo interesante Dentro de todo Este rollo De la música Hay una influencia Muy grande Que lamentablemente No ha sido Bien Bien utilizada Pero fíjate Y muchos lo sabemos El problema Es que Muchos lo sabemos Pero aún seguimos Atados a esa influencia Muchos amigos Cristianos Yo te menciono esto ¿Por qué te estoy hablando Un poquito de esto? Porque cuando quiero Que entremos ya A ver lo de esto De las diapositivas Quiero que vayas Con un poquito Nos identifiquemos más Se rompa así como La barrera de Ay, es el publicador No, o sea Somos Somos personas Que tenemos Emociones Y que pensamos Y que tenemos Situaciones muy similares A mí me encantaba Yo te digo Siempre he sido Desde muy chico He sido músico Y me ha encantado La música Y la electrónica Hubo un tiempo Que a mí me fascinaba Y la electrónica Tiene todo un rollo O sea El trance El house Son un chorro De 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 Estilos Y de tendencias Pero lo que envuelve La música electrónica Es todo un ambiente El antro Los raves Las tachas El fildeo O sea No solamente La música electrónica Es como Es así ¿No? El Ya está ¿No? Es todo un ambiente Y es donde tú Donde como Como persona Te identificas Y llega Y es a lo que voy Llega 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 a haber veces Donde tú Recuerdas cosas Que estás tan Tan Anclado A esas situaciones Que emocionalmente Sigues atado A ciertas circunstancias Y no te has dado cuenta Que muchas de las situaciones Actuales Que tú estás viviendo Y dices Es que ¿Por qué no puedo Dejar de escuchar Esa música? Y están tus líderes No, mira O los pastores No, eso no te conviene Y sí, sí Pastores que no sabe A mí la música ¿Cómo me ha costado Trabajo dejarla? Vuelvo a insistir Porque eso nadie te lo ve Y es más Dices Pues no peco nada más Por oír tantito De Alejandro Sanz O de ¿Cómo se llama? El morenito este Que canta bien padre No, en inglés Se me olvida Bruno Mars O sea Y de cosas así Que tú dices Ay no Y de un chorro de bandas Que a lo mejor Están sonando Ahorita el trap Y todo ese rollo Que es así como De que suena Suena un buen Y situaciones Que a ti Te recuerdan Personas Te recuerdan Hechos Y te recuerdan También emociones Me acuerdo que yo Hay una canción De Hilson Que le digo a mi esposa Que a mí no No me gusta mucho Que dice A ti No, es cierto No puedo imaginar Cantar por cantar Pero a mí me suena mucho A una canción Bien entrera Que decía Algunos ya Sí, sí Ya sé cuál es Y le decía No, no, no Y de verdad O sea La bronca No es la canción La bronca Era yo O sea Porque yo decía No Y cuando recordaba Esa melodía Yo decía No, o sea Para mí No, no No me ayuda No me ayuda Y vuelvo a insistir Tantas cosas Que a veces No te has dado cuenta Que emocionalmente Y espiritualmente Te quieres acercar a Dios Pero no puedes Porque emocionalmente Aún estamos atados A ciertas cosas Y hoy vamos a entender Que Qué importante Y qué tan Peligroso Es este Este punto De la influencia De la música En nosotros Como chavos Como cristianos Y que necesitamos Nosotros Ser libres de esto Y no te estoy diciendo Otra prohibición Más O sea No, no, no Sino quiero llevarte A entender Que Dios Por eso te dije Al principio Conocemos mucho De Dios Pero la realidad Es que necesitamos Conocer a Dios Y cuando tú Conoces a Dios Te das cuenta Que hay cosas Que tú y yo Tenemos Que tú y yo Cargamos Que no le Una Que no te Que no te convienen Dos Que no te edifican Y tres Que no le agradan A Dios Y estas cosas Son las que Necesitamos Soltar Y necesitamos Dejar en manos De Dios Tanto Que hay situaciones En las cuales Tú te has encontrado Tan cíclicamente Que dices ¿Por qué siempre Me encuentro En esta situación? Y otra vez Tu líder No, ahí va Ahí va otra vez Oscar Ya sabes Es bien deprimido Y otra vez Oscar Y pasan otros Tres meses Y otra vez Oscar Está ahí con los líderes Porque hay situaciones Que no sé si se te ha pasado Que estás constantemente Cayendo Y mucho Déjame decirte Tiene que ver Con este tema La influencia De la música Y quiero Darte algunos datos Interesantes Acerca de la música Y Para que entiendas Por qué es tan Fuerte Su influencia Dice la música ¿Sí está ahí? Sí Ok Dice Yo le voy a poner así Porque no alcanzo a ver Dice la música Viene del griego Musique Que significa El arte De las musas Es el arte De coherentes sonidos Y silencios Lo dice Es un producto natural Que busca Suscitar Una experiencia estética En el oyente Y un estímulo En el campo Perceptivo del hombre ¿Qué significa esto? Que la música Te va a crear Emociones Te va a crear Un vínculo Pero también Te va a generar Estímulos ¿Cierto o no? Cuando estás escuchando Cierta música Estás así Hasta la cabeza La mueves O cierta Es más Te digo Estás escuchando Y automáticamente Hasta mueves El piecito Estás así Porque la música Genera esos estímulos Por sí sola La música Genera un estímulo En el ser humano La siguiente Dice que la música Las investigaciones Muestran Que la música Al actuar Sobre el sistema Nervioso central Favorece A la producción De fíjate Algunas sustancias Que a lo mejor Eso te lo digo Porque quiero Que te des cuenta Que la música Tiene poder Por sí solita O sea Simplemente En el cuerpo Pasan situaciones Que a lo mejor Tú nunca te habías Dado cuenta Sustancias como La endorfina La dopamina La acetilcolina Y la oxitocina ¿Qué son todas Esas cosas? Son sustancias Que cuando tú Pruebas algunos productos Por ejemplo La dopamina Cuando tú te drogas Esa sustancia Es la que se suelta En el cerebro Para que tú sientas Ese vértigo Esa adrenalina Entonces La música Por sí sola Ahora con esto Dicen Ay Entonces la música Es mala No Ahorita Vamos Te estoy explicando Qué produce Qué sensaciones Son las que produce La música Por sí sola Dice que Las endorfinas Sabemos que producen La alegría El optimismo Disminuye el dolor Y contribuye A estimular Las vivencias De bienestar Y satisfacción Vivencial O sea que la música Produce ciertas cosas Que te van A mantenerte En estados De tristeza De alegría Te van a aprender No sé si te has puesto Así como que Cuando te pones A estudiar Dices No, necesito una música Así como que Que me mantenga Despierto Porque si pones Una así de Marcos Vidal Así Se vas a dormir ¿No? O así como Música clásica Te vas a dormir Entonces lo que dices No, voy a poner Un poco de música Que me despierte ¿Sí o no? Porque eso La música Genera ciertos estímulos Y luego dice Hay cosas interesantes En la música Y dices Bueno, pero yo no voy a ser músico Pero ahorita te voy a explicar ¿Por qué necesitamos aprender esto? Dice que la música Tiene tres cosas La melodía El ritmo Y la armonía ¿Alguna vez Habían escuchado algo de esto? Así o Parece que estamos En mi clase de música ¿No? Es sencillo Dice que la melodía Se relaciona Con los estados De placer O desplacer Alegría O tristeza ¿Por qué la melodía? Porque una melodía Te puede generar Un sentimiento alegre O un sentimiento triste Tú escuchas un violín ¿Y qué te produce? Estás chillando ¿No? Pero escuchas así como La batería Y te produce así como Un poquito De más alegría O una guitarra eléctrica ¿No? Cuando están rockeando ¿Qué sientes así como Que se escucha padre? La melodía produce Dice estos estados Dice el ritmo Elemento dinámico Que actúa como estimulante En el estado físico O anímico Depende Fíjate Y esto es bien real El ritmo siempre Si tú Por ejemplo Si ponen una salsa ¿Qué siente tu cuerpo? Estar sentadito ¿No? Con lo regular Aunque no sabes bailar Cuando menos Ya estás haciendo Algún paso medio raro Pero que ni La salsa por sí Dicen que Psicológicamente Hay una materia Que se llama La psicología de la música Y la salsa Que ahorita Vamos a ver Algunos tilos Pero precisamente La salsa Produce en el cuerpo Esa sensación Para De cardio Entonces La salsa es muy buena Para bajar de peso Sí Así lo dicen La armonía Dice que es La armonía disonante Provoca estados De ansiedad Inquietud O agitación Al contrario Cuando la armonía Se relaciona Con estado Que es Cuando la armonía Es más armónica Dice Se relaciona Con estados De relajación Alegría Quietud De estabilidad O reposo Y fíjate Para esto solamente Quiero hacer un ejercicio Sí, sí Está el piano conectado Nada más Un ratito Es así como Un Un test Por ejemplo Si yo empezara A tocar algo así Estamos Estamos así Como cantando ahorita Estamos hablando Y yo empiezo Y hermano Tienes que arrepentirte ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea Automáticamente La música Tiene ese poder Y yo empiezo Si yo estuviera hablando Como alegre Tú no vas a decir Como que no hay relación Con su música Pero en el cambio Si yo comienzo A tocar algo diferente Tono mayor Y dices Ah, ya suena esto Muy cierto o no La música Por sí Gracias ¿Cómo te llamas mi hermano? Jamín Jamín, gracias Me encanta su cabello Está genial Entonces Simplemente La música Si te diste cuenta Te genera Un estado emocional La armonía La melodía Todo tiene que ver Con esto Entonces Seguimos Dice la musicoterapia Que se conoce Y que se aplica Desde hace 40 años Se aplica Como una medicina Recuperativa Contribuyendo A la recuperación Físico Físico Psicofísico De las personas Y se aplica A desequilibrios Nerviosos Actualmente La psicología Utiliza La musicoterapia Para algunas Terapias De regeneración Para el Alzheimer Para la ansiedad Que te llevan A ciertos estados De relajación Y sucede Que sí existe Ya es una La musicoterapia Es una medicina Es una de las ramas De la medicina Alternativa Junto con la aromaterapia Y otras situaciones Así Entonces La musicoterapia Tiene una Influencia Que te puede producir Ciertos Motivantes Para poder Desarrollar Algunas cosas Siguiente Dice Los estilos musicales Y aquí vamos a empezar Con cosas un poquito Más interesantes La música electrónica Y ¿Por qué te voy a hablar De esto? Porque es una de las De la música electrónica Se desan Digo Salen muchos Estilos musicales Y muchas bases musicales Con las cuales Están creadas Muchos estilos De los que tú y yo Conocemos Dice que Hace que el cerebro Produzca dopamina ¿Cuál es la dopamina? Veíamos que es la sustancia Que produce la alegría La tristeza Y esos estados emocionales Y lo que te digo Que cuando tú pruebas Una tacha O una situación de esas Es lo que tu cerebro Suelta para sentirte Todo con la adrenalina De hecho La música Todo este tipo de música La hacen con ese tipo De intención Porque cuando te echas Tu probada De lo que sea Tu tacha O tu pastillita Tu cuerpo Se hace mucho Más sensible Porque vamos a ver Que esta música Tiene que ver mucho Con las pulsaciones Cardíacas Y con el beat Que tiene Créeme O sea Tiene mucho que ver Y fíjate Te voy a seguir leyendo Produce Produce Sincronía Por el beat Que es a 120 120 pulsaciones Por minuto El corazón Y el cuerpo Fue creado Con una pulsación La mayoría De todos los seres humanos Tenemos una pulsación Muy constante Dependiendo Son No sé si recuerdo Son No, no les voy a inventar Cuántos latidos Por minutos Tenemos Pero van en una sincronía De 100 beats 120 120 a 130 Entonces cuando Este beat Lo escuchas Tus pulsaciones Cardíacas Comienzan a sincronizarse Con el ritmo Y obviamente Eso comienza a producir Una Comienzas a oxigenarte Porque la circulación Comienza a ser Más Más rápida Y la música electrónica Produce eso En el cuerpo Dice que Estaba escuchando Algunos Esto te lo digo Porque Tengo un buen De amigos Que son DJs Y la mayoría De todos ellos Siempre Espérame Ya se me perdió Mi Espérame Ya se me perdió Aquí mi Presentación Espérame Tantito Bueno aquí lo leemos Dice Libera ondas Las ondas Teta Que nos mantienen Lúcidos Creativos Y regula El nivel De las Sabías Que las ondas Saben Eso De que son Las ondas Tetas Así como Que Si saben Que es eso Nunca lo habían Escuchado Las ondas Tetas Son los Que Recuerda Que el Cerebro Recibe Información Por ondas El sonido Son ondas No son Ondas Que llegan A tu cerebro Bueno Esas ondas Son las que Trabajan En tus Hemisferios Derecho Y izquierdo Entonces cuando Esta música Comienza a sonar Es lo que Produce Esos cambios En tus Emociones Y por eso Es que Cuando estás Escuchando Música Electrónica Cuando estás Aprendiendo Y es muy Bueno La recomiendan Para los Cuando estás Estudiando Porque trabaja Tus dos Hemisferios Y mueve Tus dos Hemisferios De tal forma Que precisamente Eso libera Esa sustancia Que permite Que seas Más creativo Que te abre La mente Para poder Ser un poco Más Lúcido Dice Y regula El nivel Ahí se encuentran Las ondas Teta Lo de Regula El sistema De las hormonas Porque Esa música Tiende a ser Un poquito Así en los Antros Precisamente Por eso Luego dice Que puede Cambiar Nuestras Ondas Cerebrales Cuando está A 60 A 60 Bits Y ahora Les voy a explicar Por qué Es la misma Sensación Del estado De meditación La mayoría De mucha Música Que está Hecha Ese tiempo Produce En el ser Humano Un estado De relajación Como si Estuvieras Haciendo Yoga Como si Estuvieras Haciendo Situaciones De ese Tipo Donde Pones Tu mente En un Estado Más Perceptivo Llamémoslo así Dice que Según las frecuencias Se vuelve más Sensorial ¿A qué me refiero? Dependiendo La rapidez No sé si han escuchado Y tú así De ya Ya Y hasta Más Y tú así Como que Ya me explotas Precisamente Por eso No créeme O sea A lo mejor Nunca lo habías Visto Pero todo esto Es muy real Y es científico Estos datos Vienen En un estudio Que hizo CNN México Y es un Artículo Que hicieron Estudios Acerca de los Estudios Estilos Musicales Luego dice El rock Se dice Que para Que Si conocen ¿Saben quién es Stephen King? El famosísimo Escritor ¿De qué? ¿Mande? De todas Es uno de los Máximos creadores De todas las Películas De terror Ha escrito Libros Y tiene O sea Es así como El El máster De todas las Películas de terror Es este brother Y dice Que es Él para hacer Ese tipo Para crear Todo eso Dice que Escucha el rock Porque dice Que Cierto Dice Cierto o no En sus teorías El efecto Mozart De quien se Queda Dice Ha escrito Mucho Sobre la dificultad De encontrar Concentración Para generar Ideas En compañía De ritmos Tan tensos Y acelerado Dice Sin embargo Destaca La capacidad De inyectar Adrenalina A cerebros Simplemente Te estoy hablando De estilos Musicales No estamos Hablando Como ahorita De demonios No, no, no Solamente Te estoy hablando Que es lo que Produce la música En el ser humano Y en el cuerpo Humano Porque ahorita Vamos a ver Que dice la Biblia Porque todas Se dicen No, este brother Ni toca la Biblia No, si la voy a tocar Solamente que Quiero explicarte Por qué es tan Importante esto Seguimos Y luego Termina La La siguiente Y ya está Ahí vale Y que ahora Si quiero Entrar Por qué Te estuve Dando esta Introducción Acerca De la Música ¿Por qué? Porque nosotros Como hijos Como chavos Como seres Como cristianos Como hijos De Dios Fuimos creados Con un propósito Fuimos creados Con el propósito De nosotros Adorar a Dios Ese es el propósito Principal Desde que Dios Creó a Adán En el Génesis Dios lo creó Para tener ¿Qué? Comunión ¿Cierto o no? Dios creó A Adán Para tener Comunión Y esa Comunión Dios la Intimó De tal Forma Que Adán Tuviera Una Percepción De Dios De una Forma Muy diferente Tanto Que si Vamos Analizando Toda 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 Cultura De los De los De los Judíos De los Hebreos Y de todas Las culturas General Una de las Cosas Más Importantes Dentro De todas Las Culturas Es la Música En la Cultura Hebrea En la Cultura Griega En todo Es más Te puedo Decir así Que es tan Tan Importante La música En la Biblia Que son Fíjate El libro De Salmos El libro De Cantares El libro De Lamentaciones Varias Oraciones Que hizo Moisés Fueron Son cantos O sea El libro Más grande De la Biblia Que es Los Salmos Tiene 150 Canciones Que a lo mejor Tú y yo No las Conocemos Porque No Conocemos El ritmo Pero si Fuéramos Árabes O más Bien Judíos Todos Los Salmos Son Canciones Lamentaciones Cantar De los Cantares Cantar De los Cantares Son Canciones La mayoría De Muchos Proverbios Que lees En el libro De Proverbios También Son Canciones O sea Que Dios Dios Instituyó Y Dios Creó La Música O sea No Solamente Fue El rollo De decir Ah Pues Simplemente La música Se creó Pero déjame Decirte Dios Creó La música Con un Propósito Y quiero Que me Acompañes Algunas Citas Porque Quiero Que Te Des Cuenta Qué Tan Importante Es La Biblia Qué Tan Importante Fíjate Vamos Mira Una De las Salmos 32 33 2 ¿Quién Está Ahí? ¿Quién Lo lee Fuerte? ¿Cantarle Con qué? Exactamente Ese es uno ¿Qué dice la Biblia Tañéndolo Con qué? Con júbilo Una de las cosas Que el ser humano Fue creado Para eso Para ser jubiloso Para que En todo lo que Tú hagas Puedas Gozarte Y una de las cosas Que si te fijas Toda la música Que tú y yo Cantamos Y que la Biblia Menciona Tiene un propósito ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál? Adorar a Dios Y fíjate Una de las cosas Que el diablo Ha creado Y que ha distorsionado Con la música Es precisamente La influencia Que ejerce En nosotros El propósito Si acabamos de leer Que exaltar a Dios Adorar Y te puedo dar Un chorro de citas Porque vamos a ver Pero el enfoque No quiero que nos demos cuenta De dónde está La Biblia En la música Escrita en la Biblia Sino yo te quiero Hablar acerca Romanos 8 Vamos al versículo 5 Ya estás ahí Romanos 8 De la carne De la carne Ahorita vamos a definir En términos que nos cuesta A darle más ocupación A darle más ocupación A qué A tu carne Y vamos a definir carne Como todo aquello Dice la Biblia Que nosotros tenemos Tres cosas Espíritu Alma Y cuerpo Cierto o no Nosotros vamos a enfocar Hoy al alma Y en el alma Hay tres cosas En el alma Hay tres cosas Que son las que definen Las características De lo que tú eres Que es la mente La voluntad Y las emociones ¿Qué tenemos? En el alma Mente Voluntad Y A ver otra vez ¿Qué tienes en el alma? Y emociones Prácticamente es todo Lo que define La personalidad De alguien En el alma Se encuentra Todo lo que tú piensas En el alma Se encuentra Todo lo que tú Todo lo que tú sientes Pero ojo En el alma Se encuentra Todo lo que tú decides Y dice la Biblia Que todos los que somos Todos los que son carnales Piensan en cosas De la carne ¿Qué significa? Que cuando tú decides Pensar Y cuando tú decides Poner tu mente En las cosas De la carne ¿En qué vas a comenzar A pensar? Imagínate Que yo te empiezo A platicar De un bistec Así De asado Y unos taquitos ¿En qué te vas a poner A pensar ahorita? Una En que tienes hambre Dos En que ya te aburriste Tres En que ya quieres Los tacos De Don Juan Y estás pensando Ah no Los tacos De los primos Ah esos son ricos Y finalmente Lo que te estoy diciendo Es que te está llevando A un recuerdo ¿Cierto o no? Si tú pones Tu mente En las cosas De los tacos ¿En qué vas a pensar? En los tacos Exactamente Y es algo Bien interesante Muchas de las situaciones De las cuales Nosotros Bueno Y el espiritual ¿En qué piensa? Ah pues el espiritual Como lee siempre La Biblia Siempre está orando Siempre piensa en Dios Y eso es algo Bien real Pero el punto Aquí está ¿De qué te estás llenando Para entonces Ser espiritual O ser carnal? Y yo te voy a preguntar esto Y este es el reto Y esta es la pregunta ¿Por qué a veces Nos cuesta tanto trabajo Relacionarnos con Dios Y agradar a Dios? ¿Por qué a veces Te cuesta? No sé si tú mismo Te has preguntado Como chava o chavo ¿Por qué me cuesta Tanto trabajo Amar a Dios? ¿Por qué me cuesta Tanto trabajo Dejar las cosas Que no le agradan a Dios? Y me están duros Y mi mamá Ya deja eso Ya esas amistades Ya esa música Ya esto Y así es el día a día De tu vida Así de No ya me tienen harto Sí ya a la iglesia Voy a la iglesia Para que ya no me digan nada ¿No? Y ya llegas a la iglesia Y hasta ya Alabaré Y vas a tu mamá Y cierra los ojos Para que te vea Que estás levantando Y te cuesta tanto Y siendo muy honestos Siendo muy honestos A mí me pasó Mucho tiempo eso O sea Te cuesta tanto trabajo Relacionarte con Dios Porque tu mente Está en otra cosa Tu mente Está en el relajo Tu mente Está con Pedro El de la escuela Tu mente Está en tus estudios Tu mente Está en el antro Tu mente Está en un chorro De lugares Pero por una situación Aquí la pregunta es ¿De qué te estás llenando Para hacer Como dice la Biblia Definirlo de dos cosas Por eso dice Porque los que son De la carne ¿En qué piensan? Y aquí viene algo interesante Los que son de la carne ¿Qué dice? Fíjate lo que dice Otra vez Los que son de la carne A ver Léelo ahí Los que son de la carne ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Otra vez Te lo vuelvo a decir Porque los que son De la carne Piensan O sea Significa Que ¿Dónde pones Tus mentes? ¿En dónde pones Tus pensamientos? ¿Dónde? En cosas Que no son De Dios Sino cosas Que son ¿Qué? Que alimentan A tu alma Que alimentan Tus emociones Que alimentan Tu carne Por eso dice Que los que Son de la carne Piensan ¿En dónde? Entonces Ponen su mente Ponen su voluntad Y ponen Sus emociones ¿En dónde? En la carne Y cuando estás Escuchando ¿Y a qué voy Con la música? Cuando tú estás Escuchando Algo con lo que Te identificas Porque por lo regular Toda la música Que tú escuchas Es porque Te identificas Con ella No solamente En el estilo Sino en la letra La mayoría Y muchas A veces Ni sabes inglés Pero estás ahí Ay es que la canción Está bien padre Y ya buscas Ay no es que Le está cantando Una canción De amor a su novia Y te identificas Tanto O las canciones De desamor Que son las más Interesantes Siempre Me dejaste Me abandonaste Y ya Y le dices Un chorro de cosas Y invierno Tú otoño Luna de octubre Y ahí estás Ahí estás Recordando Y te identificas Con esas situaciones Y entonces ¿Dónde estás poniendo Tu mente? ¿En las cosas De qué? De la carne Ahora No con esto Estoy satanizando Escucha No quiero que Porque ahorita Vas a decir Este brother Está bien satánico Sí pues tú Como ya estás Más grande Ya tienes 36 años Ya viviste Pero no Escucha Yo quiero hablarte Y decirte la realidad Es algo bien importante Dice la Biblia Que los que son De la carne Piensan en cosas De la carne Y muchas de las cosas Con las cuales Y tú y yo Batallamos O batallábamos O estás batallando Es porque Pones tu mente En las cosas Que no te llevan A agradar a Dios Por eso vamos A ver algunas cosas Vamos a ver tres cosas Con las que tú Vas a medir Porque siempre Que vienes a la iglesia Te dicen Qué y no hacer No esto No aquello No respires No te muevas No Todo está mal Y no Déjame decirte Fíjate Quiero que Esta regla Es la que vamos A comenzar a aplicar Entonces la pregunta Sería ¿Por qué nos cuesta Tanto dejar La música Que no es cristiana? ¿Nunca te has preguntado Es que hermano Las bandas cristianas Están re feas No hay nada Que suene bonito Lo regular Yo también decía Eso mismo Es que como que No hay la música Que me gusta A mí me gusta así Y yo me encantaba Yo era desde muy chavito Como muy teto Muy ñoño Aparte del electro Me encantaba el jazz El jazz a mí Desde chavo Me encantaba Y la música Cristiana No me gustaba No me gustaba Es más Yo ya estaba Administrándole El grupo de alabanza Y no escuchaba Nada de música Cristiana Porque decía No, eso no me aporta Musicalmente No tiene nada O sea Soldo O sea Acordes más complicados Y yo decía Pero no me di cuenta Que eso estaba Influenciando mi corazón ¿Y por qué nos cuesta Tanto trabajo? Fíjate Acompáñame a Primera de Corintios 2.12 Primera de Corintios 1 Corintios 2.12 ¿Ya estás ahí? Fíjate Una de las cosas Que tú has recibido Cuando tú aceptaste ¿Cuántos ya aceptaron A Cristo en su corazón? Bueno Si no Cuando menos Ya vienes a la iglesia ¿No? Pero bueno Si la aceptaste Tienes tu mano Fíjate lo que dice Y no hemos recibido ¿Qué? Fíjate Y no hemos recibido ¿Qué? El Espíritu del mundo Sino el Espíritu ¿Qué? Proviene de Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Una de las cosas Que tú y yo tenemos Es que Dios Ha puesto en nosotros No el Espíritu del mundo Sino el Espíritu De Dios mismo Y una de las cosas Con las cuales Tú y yo tenemos Que enfrentarnos Y que tú y yo Tenemos que entender Es que Dios No te ha hecho Dios no te ha hecho Con el pecado Dios no te ha hecho Para que forniques Dios no te ha hecho Lo voy a decir Muy abiertamente Discúlpenme todos los hermanos Estamos con los jóvenes Tantito Para masturbarte Para ver porno Para estarte toqueteando Con tu novio O sea Dios No te creó para eso Dios no te creó Para estar en depresión Dios no te creó Para estar drogado Dios no te creó Para estar sintiendo Emociones Sensaciones Que las cuales No agradan a Dios Escucha Dios no te dio Ese Espíritu Dice que Dios Te dio el Espíritu De vida Que Dios no nos ha dado El Espíritu Del mundo ¿Sabes por qué? Porque cuando vienes A la iglesia Y te encuentras Con Dios Te cuesta tanto Trabajo relacionarte Porque vienes De una situación Toda la semana Te llenaste De música De música De esto De aquello Que me dejaron Que yo Que muévelo Que tú Y todo Todo O sea Y estás Estás tan lleno De eso Que cuando llegas A la iglesia Si te encuentras Con Dios Lo primero Sabes Que te haces Una Que te aburre Dos Como Te encuentras A un Dios Que no tiene Empatía contigo O sea Que piensas Que Dios Te odia Que piensas Que Dios No te entiende Es más Dios No es para mí Porque es tan aburrido Esto Que ni siquiera Pretendo Poner mi mente En algo Que sea Dios Porque a mí No me interesa ¿Sabes por qué? Porque cuando tú Y yo tratamos De relacionarnos Con Dios No podemos entender Que Dios Nos ama Y que cuando vemos Que Dios Cuando Dios te dice ¿Sabes qué onda? Eso no te conviene Tú piensas Que esa es la prohibición Más grande Y que Dios Lo que desea de ti Es lo peor Y por eso Cuando tratas De acercarte a Dios Cuando tratas De escuchar a tus padres Es más Cuando un pastor Viene contigo Y te dice Oye sabes ¿Qué onda? Esto no está bien Sí, ya sé Que no está bien ¿Y qué? A mí me gusta Estar así Porque todo tu corazón Toda tu mente Está en una enemistad Con Dios Sin darte cuenta Escucha Que Dios Desea de ti Lo mejor Pero muchas de las veces Lo que nosotros De lo que tú Te llenas Por eso Leíamos la primer parte Los que Los que Los que Los que Piensan en la carne Solamente Los que son de la carne Piensan en la carne Pero los que son del espíritu Piensan en el espíritu Quiere decir entonces Que si tú y yo Comenzamos a llenarnos De cosas que no le agradan A Dios Muy probablemente Déjame decirte No vas a poder Entrar en una relación Correcta con Dios Porque tu mente ¿Dónde está? ¿Dónde? En la carne Y muy constantemente Tu mente Va a estar A lo que viene ahorita Fíjate Adelantito En el versículo 14 Donde estábamos En segunda de Corintios Fíjate lo que dice Pero el hombre natural ¿Qué dice? No percibe ¿Qué? Porque para él ¿Qué? Son locura Y no las puede ¿Qué? Porque se han De discernir Espiritualmente En cambio El espiritual Juzga todas las cosas Con el espíritu Ahora Yo quiero decirte Algo muy interesante Con respecto a la música ¿Y por qué dice esto? Que aquí El hombre natural No percibe las cosas Que son del espíritu De Dios Porque para él Son locura La mayoría De todas las cosas Cuando Dios Viene a acercarse A tu vida La mayoría Siempre dices No, eso no está Eso no me gusta Y lo primero que dices Eso está loco O sea, eso no está bien Eso no es sano ¿A poco todo? ¿A poco si hay gente Que vive así Con ese grado de prohibición? Y déjame decirte No es que seamos Seamos santurrones Sino hemos Sino que hemos entendido Que Dios te ama Y que es el principio de Dios Que Dios tiene pensamientos De bien ¿Y por qué hablamos De la música? Porque toda tu vida Tú vas a tener recuerdos Y vuelvo a decirte La música te transporta A emociones Sentimientos Personas Y estados emocionales Donde revuelves A recordar Todo un proceso Toda una escena Cuando te cortaron Y escuchaste la música No sé La de Paquita De la del barrio Cualquier canción Que te llegó ese día Recuerdas Y es más O es más ¿Tuviste un recuerdo Con un novio Que tenías tu canción Preferida con él? Ay Quítala esa canción Porque Quítala ¿Qué te pasa? Quítala Y te molesta Ahora tranquila Y tu mamá Está así ¿Qué te pasa? No Tú nunca me entiendes Y ahí te vas a tu cuarto Porque traes un rollo En tu cabeza Y estás atada emocional A Fernando Y no te has dado cuenta Que escuchar esa canción Te produce en ti odio Te produce en ti resentimiento Tristeza Y te volteas a ver El espejo Sí Me dejó por aquí Estoy bien fea Y fíjate Nos reímos Pero no te has dado cuenta Que emocionalmente La música Te mantiene Atada espiritualmente Yo conozco amigos Escúchame Yo conozco amigos Que en sus viajes Ponían cierta música Precisamente por eso Por eso te hablaba De la música electrónica Porque es música Que te pone En sincronía Con muchos estados mentales Y muchos amigos Yo me acuerdo Que cuando aceptaron a Cristo Me decían ¿Sabes qué onda? Yo no puedo escuchar esa música Porque esa música Me transporta A recordar Cuando yo me drogaba Esa música Y a mí me pasaba mucho Cuando yo recordaba Algunas canciones O no se te ha pasado Es que ¿Por qué no puedo Dejar el antro? ¿Por qué a mí No puedo dejar Estas amistades? ¿Sabes por qué? Porque la música Causa en ti Tanta influencia Que te genera Tantos lazos emocionales Que te provoca sensaciones Por eso te hablaba Mucho de esto Una música Una canción Una letra Te puede transportar A un lugar Y ese lugar Te puede transportar A un deseo Ay no man Me acuerdo Cuando estábamos No ya No ya me dan ganas No ya quiero hablarle A Fernando Fernando a ver Yo nada más compro Fernando ¿verdad? No es que No que vamos a hacer No es que no me acordé Y ya estás todo prendido Porque ya escuchaste La canción que te gustaba Y no te has dado cuenta Que muchas situaciones Escucha De tu pecado O situaciones Que a veces Te cuesta trabajo Dejar Es porque a veces Emocionalmente No te has dado cuenta Que la música Sigue penetrando En tu corazón Y te sigue Transportando Te sigue atando Emocionalmente A personas Lugares Estados Donde tú estás Donde dices No, no pasa nada Y llegas con Dios Y estás el domingo Aquí alabando Y Dios te toca Sí señor Perdóname Ya quiero seguirte Y ya Llegas a tu casa Y vuelves a escuchar Toda vez Otra vez Toda la música normal Y te vuelves a encontrar En el mismo estado Con el mismo choque Con la misma situación Porque ¿Dónde estás poniendo Tu mente? Y esto es lo más peligroso Que yo conozco Muchos amigos Y mucha gente cristiana Porque estamos Trabajando en la iglesia Con mi suegro Pastoreando Y con mis otros Cuidados ahí Pero te das cuenta Cómo tanta gente Está sufriendo Por situaciones emocionales Por cuestiones De este tipo Porque aún no deja Que Dios trate Y aquí viene Algo interesante Muchos de nosotros Hemos dejado Le hemos dado a Dios Fíjate Le hemos dado Nuestras manos Le hemos dado Nuestros sueños Y todo Pero lo que no le queremos Dar es nuestra mente Nuestra voluntad No hemos dejado Que Dios Toque aún Nuestras emociones Que Dios Nos sane No hemos dejado Que aún Dios Trabaje En lo más profundo De nuestro corazón Le hemos dado Nuestros sueños Señor yo te amo Yo quiero tocar La batería El piano Yo sí Te alabo Pero no dejo De escuchar música Que no es cristiana Que no te agrada No he dejado De ver videos Que O sea Ves la música De un video Y ya están las mujeres Ahí en bikini Y todo Y estás transportándote A un momento A un estado A amistad Y escucha Todo lo que Abarca un estilo musical Que era lo que te decía Hace un rato Abarca toda una cultura Toda una ideología No es que mis amigos Esto Y no es que mis amigos Aquellos Escuchan esto Y no Y ahora Esta canción Y ahí sí estás Y te cuesta Tanto trabajo Arrancar eso De tu corazón Porque no hemos dejado Que Dios sane Muchas cosas De nuestra vida Por cuestiones emocionales Y ojo Algunos Ya no escucho Lupillo Rivera Pero me pongo A escuchar Este cansado Del camino Como pájaro herido Y ahí estás Igual Escuchando Igual Canciones cristianas Que te llevan Como a sentirte bien Por algún estado De tristeza Pero finalmente Emocionalmente Aún no has dejado Que Dios Trabaje tu corazón Y déjame decirte La música Puede conducirte A ciertos Pasajes De tu vida Que te mantienen Cautivo Algún hábito Alguna persona O algún Sentimiento Con la cual Tú sigues Batallando Y batallarás Toda tu vida Dios te ha dado Libertad ¿Sabes? Fíjate Acompáñame A Romanos Regresamos Otra vez A Romanos 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 8.14 ¿Quién lo lee? Fuerte Romanos 8.14 Dice La ley ¿La ley qué es? ¿Pero qué soy yo? Hay que entender Una cosa Que nosotros Tendemos ¿A qué? A pecar Eso es definitivo Pero fíjate Yo quiero que veas Te voy a leer Otra cita Que está en Gálatas 5.1 Dice Estás firmes Pues en la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estáis otra vez Sujetos Al yugo De esclavitud Dios quiere Hacerte libre Dios quiere Que tú y yo Seamos libres Dios no quiere Que tú y yo Nos mantenga O sea Dios te creó O sea Entonces la música Teníamos que decir La pregunta sería Entonces la música Es mala Oiga hermano Pero si Hay letras Que no hablan De cosas malas Porque los mensajes subliminales Ahorita ya no hay Mensajes subliminales Ya la música Ya no necesita Música De mensajes subliminales O sea Ya todo es directo Y entonces Es malo los ritmos Son malas El reggaetón Es malo el trap Es malo el rock O sea Déjame decirte No Dios creó la música El punto es que La gente que lo utiliza Lo utiliza Para influenciarte De una forma Que no es correcta Y Dios te creó Para expresar Dios te creó Para darle placer A Dios Esto es bien importante Que tú y yo Entendamos esto Dios te creó Para dar placer A Dios Dios te creó Para que tú y yo Podamos Con lo que Todo lo que tú eres O sea Entonces es malo Sentirse triste Es malo sentirse Deprimido No porque si tú Mira Si tú lees los salmos Y ves Y veslo como David escribió Hay unos salmos Donde David se desgarra Así bien Bien este Bien intenso Es más Jeremías Hay una porción En la Biblia Donde Jeremías Le dice Tú me dejaste Y hablar de ti Me ha causado Tanto oprobio Así que Como quisiera Que me mates Como ya no quiero Hablar de ti Y de repente Dice pero hay un fuego En mi interior Que me consume Y después termina Otra vez Pero el día Que yo nací O sea Y dices No manches Ese cuento Es bien bipolar Y era un profeta Pero Dios Nos hizo escucha Con esa intención Dios te dio emociones Dios te dio un corazón Dios te dio un alma Dios te dio un espíritu Para que puedas expresar Para que puedas darle gracias Y una de las cosas Con las cuales Dios Nos ha dado Es la música Para O sea Lo que cantaban hace un rato Estuvo bien genial Pero Para que Dios lo hizo Para entretenernos No Es una forma De que tú y yo Podamos comunicarnos Con Dios De que tú puedas Expresarle tus emociones Y la correcta forma Ahora Entonces Entonces la música Buena es la cristiana Déjame decirte Esta es la regla Y esto es lo que yo quiero Que se te quede en tu mente Dijimos que los que ponen Las cosas La mente Los que piensan En las cosas En la carne ¿Qué dice? Solamente piensan En la carne Y los que ponen Las cosas En el espíritu En el espíritu Pero cuál es la medida O sea Cuál es lo correcto Qué es lo que Dios le agrada Cómo yo puedo decir Que lo que Lo que puedo hacer Entonces es bueno Fíjate Solamente son tres cosas Y quiero que me acompañes A Corintios 10, 23 Esta es la regla Para decir Qué es lo que a Dios le agrada Y qué es lo que a Dios No le agrada Porque Yo no te voy a decir hoy Deja de escuchar La música del mundo Yo no te voy a dejar De escuchar No, deja de escuchar El trap Deja de escuchar El reggaetón Deja de escuchar El rock Lo que tú escuches Mira Dice la Biblia Que Dios pone el querer Como el hacer Yo nada más te digo Lo que esto produce en ti Yo te vengo a decir Lo que la Biblia dice Y estas tres cosas Son las que te pueden ayudar A ser libre De muchas situaciones emocionales Muchas jovencitas Déjame decirte Tienen broncas de autoestima Tienen broncas de identidad ¿Sabes por qué? Porque están tan Tan identificadas Con un estereotipo De persona Con un estereotipo De canción De letra De música Que te atas Tanto a esa situación Que emocionalmente No permites Que Dios sane tu corazón Que emocionalmente No te permites Ver como Dios te ve Porque te identificaste Con una canción Que cantó una persona Que se sintió defraudada Cansada Estresada Abandonada Y tú te sientes Y tú te sientes igual Que esa persona Y dices Es que yo soy igual Sí Y por eso todos Están cantando Ahí con su encendedor Y chillando Y diciendo Sí O sea Paquita la del barrio Escucha su música Y dices No maestra Esa música Está bien fea Pero un chorro De gente Se identifica Con esas cosas Y a lo mejor Tú no escuchas Y dices Bueno Paquita La del barrio Es la de los jóvenes La de los grandes Pero hay música Que está igual De deprimente Que no es Paquita La del barrio Y fíjate Son tres cosas Que dice la Biblia Dice Todo me es lícito Pero qué No todo me conviene Todo me es lícito Pero no todo me edifica Este es el filtro Por el cual Tú tienes que comenzar Chavo Hermano Hermana A saber Qué es lo que le agrada A Dios Y qué es lo que No te conviene Porque muchas veces Decimos Bueno entonces Pero qué tanto Es tantito Qué malo es esto ¿No? A poco Ay pues yo tú Hasta yo tú Y vuelvo a decir Yo no estoy No quiero Satanizar nada Porque no, no, no Quiero decirte Si esto es malo Esto es bueno Te vengo a decir Solamente una cosa La Biblia dice Que tienes tres cosas Para decir Que puedes tomar Uno Si lo que escuchas Te edifica Escúchalo Si lo que escuchas Te conviene Escúchalo Y la última Y la más importante ¿Por qué la mencioné? Porque este es el filtro Principal Si lo que escuchas Glorifica a Dios Escúchalo Por eso te digo Yo no te voy a decir Si lo que escuchas Lo que te gusta Es malo O bueno Solamente te voy a decir Pásalo por este filtro Si tienes Donde apuntar De verdad Apúntalo Porque este es una Dicen Es malo sacar Es malo sacar La lengua Es malo Tocar el Facebook Todo es malo La pregunta Todos te prohíben Y cuando llegas A la iglesia Te encuentras Contra estas circunstancias Cuando el pastor Dice algo Cuando el líder Dice algo Déjame decirte La bronca No es preguntarte Si está bien o mal El problema Es lo que te dije Al principio Muchos conocemos De Dios Pero muy pocos Conocemos a Dios Porque el punto Principal De esto que te estoy Hablando Y quiero concluir Es que cuando te das Cuenta Quien es Dios Y que le agrada A Dios Que Dios te creó Para ser libre Dios te creó Para que tú y yo Podamos entender Que estamos Y ahorita vas a entender Cuál es el espíritu De la carne Y cuál es el espíritu De Dios Quiero que este filtro Se te quede en tu cabeza Si lo que haces Te edifica Hazlo Si lo que haces Te conviene Hazlo Si lo que haces Glorifica a Dios Hazlo Y ya no te preguntes Si está bien O está mal Ya no le preguntas Oiga pastor Oye Ulises Y entonces Ver esta serie ¿Está bien O está mal? A ver hijo Bueno A ver repite conmigo ¿Me edifica? Pues así que digamos Mucho Bueno Está ok ¿Te conviene? Pues bueno Como culturalmente Bueno ¿Glorifica a Dios? No pues no Ya te di la respuesta Hijo Y a veces Y a veces Nos complicamos Tanto De tratar De encontrarle Mira Siempre Hacemos esas preguntas ¿Sabes para qué? Para justificar Que nos den chance Para hacerlo ¿Cierto o no? ¿Cierto? A la verdad O sea Oye mamá Pero el pastor Dijo Que Oye Y es que No te justifiques Vuelvo a decirte De ahí en adelante Aplica esto en tu vida Tres cosas Si lo que escuchas Te edifica Síguelo escuchando Si lo que escuchas Te conviene Síguelo escuchando Y si lo que escuchas Glorifica a Dios Síguelo haciendo Y fíjate ¿Por qué te digo esto? Y con esto Quiero Mira Acompáñame A Galatas 5 Y a lo mejor Has leído muchas veces Este versículo Acerca de los dones ¿Cuántos han leído Galatas 5.22? Más el fruto Del Espíritu es Pero hay algo Interesante Un poquito atrás ¿Ya estás ahí? Galatas 5.19 Esta es la razón Por la cual ¿Ya estás ahí? 5.19 Esto es lo que dice La Biblia Acerca del Espíritu Humano Lo que espira Mira Aquí está la respuesta Para lo que te decía De lo que te edifica Lo que todo eso El Espíritu humano Siempre tiende A ser Como te voy a explicar Y de esto Me dices Si no es mucho De lo que tú escuchas En muchas canciones Fíjate Dice Porque sois guiados Por el Espíritu de Dios Y no estáis bajo la ley Y manifiestas Son las obras De la carne Que son En otras palabras Todo aquello Todo aquello que inspira A la persona Que no está en Dios Es esto Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicería Erequistades Pleitos Celos Y las contiendas Algunas de las canciones Que escuchas Te suena algo Que tenga Contengo este tipo De material Aquí está la inspiración Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca de los cuales Amonesto Como ya los he Dicho antes Que los que participan De tales cosas No heredarán El reino de Dios Escucha Una de las cosas De las cuales Tú tienes que entender No es por cuestiones Esto fíjate Esto ni siquiera Tiene que ver Con tus papás Ni con el pastor Ni con Ni conmigo Que te vengo A la mujer Otra vez Me viene Otro hermano Que nos viene A decir otra vez Escucha Esto se trata De salvación Esto se trata De cómo tú Te encuentras Con Dios Y de cómo Te vas a encontrar Toda tu vida Porque va a llegar Un momento En el que te puedes Pasar 15 años 20 años Viniendo a la iglesia Y déjame decirte Entrar y salir Como igual Viniendo a la iglesia Y poniendo una cara De alegría De santidad Y cuando estás Allá en otro lugar Estás viviendo Otras cosas Y allá sí Y cuando está La música Ahora abajo Y aquí en la iglesia Un canto De alegría ¿Qué es lo que hay En nuestro corazón? Y déjame decirte Te puedes pasar 20 años Viniendo a la iglesia Y esos mismos 20 años Te la vas a pasar Pegando contra una pared Es cansado Déjame decirte Te vas a lastimar Y no porque Dios te quiera lastimar Sino porque Constantemente Te vas a estar Pegando contra Lo que Dios quiere Y lo que tú quieres Pero lo que Dios quiere Es cosas buenas Y fíjate Lo que dice Más adelantito Más el fruto Del espíritu Es el amor El gozo La paz La paciencia La benignidad La bondad La fe La mansedumbre La templaza Dice Contra tales cosas No hay ley Pero los que son De Cristo Fíjate Han crucificado La carne Con sus pasiones Y sus deseos Fíjate lo que dice Los que son ¿De quién? De Cristo Han crucificado En otras palabras Han decidido Rendir su carne Así como Cristo Fue crucificado En la cruz del Calvario Tú y yo necesitamos Hoy rendirle Nuestras vidas Y nuestras emociones A Dios Porque si no Va a llegar un punto En el cual tú Te vas a encontrar A los Como dice Así como te ves Así como me Me ves Te verás Te voy a contar Un poquito De lo que yo pasé A los Como 18 años 20 años Yo estaba igual Lidiando con esas Situaciones de la música El antro Y como estaba tocando Desde muy chavo Toqué con muchas personas Y me invitaba Trabajaba de esto Y andaba tocando En varios lugares Bares Y con personas Que ustedes conocen Del ambiente secular O de artistas Me dediqué a esto Un tiempo Y llegó un punto Déjame decirte En el que yo estaba En la iglesia La iglesia no me da Esto que yo tengo Aquí, aquí Aquí sí me reconocen Aquí me siento bien El ambiente Todo Pero llegó un momento En el que Me salí de mi casa Y todo Yo decía que yo podía Estar bien Y todo Pero llegó un punto En el que mi corazón Y yo creo que a muchos De ustedes nos ha pasado Que Dios ha tocado Tu vida realmente Dios ha tocado Tu corazón Y que sabes que hay áreas De tu vida Que están mal Pero no quieres Aceptarlas Porque dices No, yo no quiero Y llegó un punto En el cual Me acuerdo que regresé De un antro Como a las 3 de la mañana Pero yo ya desde ese día Que llegué Estaba yo ya así de No, o sea Esto no está bien Y yo me enojé con Dios Porque le dije Sabes que una Yo no quiero Que me vuelvas a hablar Yo no quiero escuchar de ti Y ese día en la noche Cuando llegué Yo ya estaba Igual ahí en el lugar Donde estábamos No me sentía bien Y yo decía No Y todos ¿Qué tienes? ¿Por qué no estás? No, no me siento bien La verdad Y ya regresé a mi casa Y me sentía así Ya con el corazón Así de Pa, 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 habla Habla con Dios Y yo No, no Dije que no Pero ese día Ya no pude Y exploté Y le dije ¿Sabes qué onda? Ya no puedo Y me di cuenta De una cosa Que simplemente Intentaba llenar Mis vacíos Con lo que aparentemente El mundo O el diablo Intenta llenarte Emocionalmente Una emoción Te puede durar 15 días 20 días 3 días Y te vuelves a sentir Otra vez Como una droga Por eso es que Escucha Por eso es que la música Tiene la dopamina La dopamina Es esa adrenalina Que te llena Te hace sentir eufórico Te hace sentir emocional Te hace sentir amado Todo lo que tú Esas emociones Es que sientes Cuando escuchas Una melodía Una música Es la dopamina Y se suelta Y te sientes Por un momento Lleno Satisfecho Pero cuando llegas Y estás totalmente Solo Te das cuenta Que estás igual De vacío Como te encontrabas Antes de escuchar Esa canción O de estar con tus amigos O estar en el lugar Donde pretendías Estar con eso Y te das cuenta Que solamente Dios puede llenar Ese hueco Y la intención ¿Cuál es? ¿Cuál es la intención De Dios? La intención De Dios Es que tú Y yo Podamos ser libres La intención De Dios Es que tú Y yo Podamos vivir De acuerdo Como Dios Desea No solo Poniendo nuestra mente En la carne Sino en el espíritu Chavos Y yo quiero decirte algo Y el reto es este Yo creo que muchos De los que estamos aquí Estamos batallando Con algunas áreas De este tipo Y vuelvo a decir Yo no te quiero satanizar Ni quiero decir No, estás mal Y esto es del diablo Pero te quiero decir algo Dice la Biblia Que los que han decidido Seguir a Cristo Han decidido Crucificar su carne En otras palabras Por amor Yo decido Renunciar a ciertas cosas Y a lo mejor Tú no te has dado cuenta Que has estado Emocionalmente atado Y déjame decirte Hay hábitos Que la música Te despierta Como el fumar Como el drogarte Como el llamarle Al novio Al exnovio A la novia Como andar en lugares Donde te despiertan Esas emociones De decir Es que no Yo quiero estar ahí Pero es tiempo Chavo De que tú y yo Le podamos rendir No solamente Nuestras manos Nuestras rodillas Porque venimos A la iglesia Y doblamos Nuestras rodillas Y le decimos Sí Señor Aquí estoy Tómame Aquí estoy Con manos Y estás encantado Pero tu alma Y tu corazón Aún no le pertenecen A Dios Y este es el tiempo Para tomar una decisión Dios nunca Dios no te va a llevar Al punto De obligarte Porque a nadie Le gusta A quien le gusta Que te amen Para obligarte O sea que te digan Ámame Órale Ámame Y tú no Sí ya te amo O sea no Dios no te va a llevar A eso Pero si tú decides Hoy Escucha Si tú decides Hoy Decir Señor Te necesito Y sí Sí reconozco Una cosa Reconozco Que te necesito Una Y reconozco Que sí estoy mal Reconozco Que estoy atado A ciertas situaciones En mi alma En mi corazón Que aún no te he dejado Gobernar Porque dice la Biblia Que los que son De Dios Han dejado Todas las cosas De la carne Para poner Sus cosas Su mente En Dios Su mente Por eso te hablé Del alma Mente Voluntad ¿Y qué? Y emociones Y yo quiero Que en esta tarde Antes de tomar Una decisión Quieres un momento Tus ojos Puedo tomar Tú y yo fuimos creados Para darle placer A Dios Y ese deseo Es el deseo De corazón De Dios De siempre Que tú y yo Podamos darle Gloria a Él Y de todo Lo que tú hagas Pueda llevar A las tres cosas Que te dije Edificarte Edificarte Y honrar A Dios Pero es una decisión Y es el tiempo De decirle Señor Reconozco Que realmente Te necesito Que he dejado Que el mundo Me influencie He dejado Que las situaciones Que me rodean Me influencien Pero hoy quiero Y decido Buscarte Padre yo te pido Que en esta tarde Cierra tus ojos Y ahí donde tú estás Antes de hacer Un llamado Yo quiero que tú Puedas reconocer algo Yo no quiero Poner palabras En ti Pero si quiero Llevarte a un punto Donde tú puedas Reconocer que En todo lo que has hecho No todo lo que has hecho Agrada a Dios No te ha edificado Y no todo Ha glorificado a Él Hay cosas De las cuales Tú y yo Nos avergonzamos Y que nadie conoce Más que solamente Dios Y que Dios Quiere en esta tarde Trabajar tu corazón Sanarte Restaurarte Quitarte De todo estado De depresión Quitarte de todo estado De tristeza De pecado Y que puedas Ser libre Para alabarlo Mi vida te doy Señor Mi corazón Es tuyo He batallado Tanto tiempo Pero hoy quiero Buscarte Hoy quiero rendirte Todo mi ser Ya no quiero Ya no quiero seguir Buscando mi propio deleite Quiero buscar tu corazón Quiero seguirte Quiero amarte Quiero ser tu hijo Dios Sin importar Lo que tenga que dejar Lo que tenga que abandonar Señor Te amo Jesús Toda mi vida Toda mi vida Es tuya Todo mi corazón Es tuyo Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que amo Señor Todo lo que hago Todo lo que tengo Todo lo que amo Todo lo que hago Dios Es para ti Es para ti Señor Es para ti Amado Es para ti Señor Es para ti Señor Y yo quiero hacerte Hoy una invitación Hoy vimos que la música Tiene un poder muy especial Un poder para poder Influenciarte Pero déjame decirte Que cuando tú y yo Adoramos Tenemos el poder De agradar Y conquistar El corazón De Dios Y cuando tú adoras Cuando tú alabas Su presencia Su gracia Pueden llenar Tu corazón De tal forma Que pueden cambiar Tu vida Pueden cambiar Tu percepción Y en esta tarde Yo quiero hacerte Un reto Y no es para todos Porque no todos Están decididos Pero yo sé Que Él pone convicción Si tú sabes Que has Llenado tu corazón Y tu mente De cosas que no Lagran a Dios Y que has estado Batallando por mucho tiempo Y déjame decirte No solamente para jóvenes También para adultos Que han estado Batallando con esta situación Muchos años Y que no han podido Dejar ni rendirle Estas situaciones Déjame decirte Hoy es el día De libertad Hoy es el día Donde tú Le tienes que decir Yo hoy crucifico A mi carne Hoy crucifico A mi viejo hombre Para poner mi mente En ti Señor No en las cosas No en las cosas De la carne Sino en las cosas Del espíritu Y yo quiero orar Amor Yo quiero orar Por ustedes Y quiero orar Por aquellos Que realmente En esta tarde Quieren tomar Una decisión Y decirles Señor Ayúdame Ayúdame Porque yo reconozco Que si he fallado Y que me ha costado Trabajo Pero hoy decido Hoy quiero poner Mi mente en ti Señor Así que si tu deseo De en esta tarde Es decirles Señor Yo quiero que tú Me ayudes a dejar Estas situaciones En mi corazón Yo quiero que tú pases Y no con el punto De avergonzarte Si no con el deseo De que tú puedas Tomar una decisión Y decirles Señor Yo quiero hacer Un compromiso contigo Yo quisiera Que todos Nos pusiéramos De pie Y levantes tus manos Un momento al cielo Y le puedas decir Señor Aquí estoy para ti Y si no te sabes Este canto Simplemente escúchalo Toma la ofrenda Que traigo De rodillas Ante ti Yo declaro Eres mi Dios Mi vida Nada es sin ti Toma mi mano Y guíame Susténtame Con tu amor Y hoy Y hoy Te adoraré Y hoy Te adoraré Aquí estoy Aquí estoy Adorándote Con lo que soy Te adoraré En espíritu Y verdad Y verdad Alzó mis manos Adorándote 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 Te necesito Dios Te necesito Te necesito Oh amado Te necesito Ven a mi vida Una vez más Ven a mi corazón Una vez más Te necesito Y en esta tarde Queremos orar Por todos aquellos Que realmente En esta tarde Dicen Señor Yo quiero Y te necesito Reconozco Que hay áreas En mi alma Que necesito Renunciar Y yo quiero animarte A que pases Aquí al frente Y porque aquí al frente Porque queremos Orar por ti Sabemos que hay Situaciones Que a veces Has necesitado Y no has podido Pero déjame decirte Dios es el único Que puede hacerlo Voy a dar unos Instantes Para que Pases aquí al frente Y le puedas decir Señor Ayúdame Quiero renunciar A esto Pero entiendo Que solamente Es tu poder Solamente Es tu gracia Solamente Eres tu Señor Solamente Eres tu Señor El que puede hacerlo En mi Solamente Eres tu el que Puede hacerlo En mi Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Señor Solo tú Amado Si tú Si tú estás Aquí al frente Levanta tus manos Y dile con un Clamor en tu corazón Dile te necesito Señor Yo renuncio Yo renuncio A toda esa influencia Que ha llenado Mi mente Vamos repite Después de mí Yo renuncio A toda esa influencia Yo renuncio A toda esa influencia En mi mente Todo aquello Que me ha mantenido Atado emocionalmente A una novia A un novio A un estado emocional Yo renuncio En esta tarde Yo renuncio En esta noche Y te pido Que me ayudes Señor A buscarte Ya no quiero Estar batallando Ya no me quiero Estar conflictuando Contigo Amado 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 Tú eres El único Que trae libertad Tú eres El único Que trae libertad Señor